Si no me vuelves a contar, nos vemos en la puerta, si no me vuelves a contar ¿Qué? No existe nada personal Y es eso lo que quiero ¿Por dónde vamos a empezar? Hoy nada va a sentarnos mal Lo quiero yo primero Hoy nada va a sentarnos mal Lo que conozco Me ha visto en fotos Tienes los ojos Dándome de atrás No te puedes escapar Lo que conozco Me ha visto en fotos Tienes los ojos Dándome de atrás Si hay alguien Puedes escapar Lo que yo te entrevistí Lo que conozco Es un ap Bunu Resiciendo North Estos El Espíritu Se de la lucha de una Me acudaron, pero ahora no le puedo estocarme Si me vas a buscar, me comprenderás Que estoy viendo en la oscuridad Que estás pasando en la gente Que te quiera usar bailar ¡Vamos! ¡Sansar, extraño, vela! ¡Soy peligroso, menos! ¡Ven a estar amantido! ¡Soy peligroso, menos! ¡Ven a estar amantido! El cantador me paró a pensar No es tan nuevo, pero ahora no me puedes tocar Si me vas a buscar, me comprenderás Que estoy viendo en la oscuridad Que estás perdido Que te quiera usar bailar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sansar, extraño, vela! ¡Soy peligroso, menos! ¡Ven a estar amantido! ¡Soy salvador, mal ativo! ¡Soy estar proletivo! ¡Sol! 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 ¡Sol!